La vida en la mar, respira alegría, el fin de la vida en el sede del mortal. La vida en la mar, respira alegría. La vida en la mar, respira alegría. La vida en la mar, respira alegría, el fin de la vida en el sede del mortal. La vida en la mar, respira alegría, el fin de la vida en el sede del mortal. La vida en la mar, respira alegría. La vida en la mar, respira alegría. La vida en la mar, respira alegría. La vida en la mar, respira alegría.